Bueno, D'Arta, ahora sí, ¿eh? Y en el piso. El hechicero, señor. Viene ahora con un gran empuje. El monstruo... Viene ganando. Siempre juega lo mismo. El monstruo hace siglos que juega lo mismo. El monstruo desde 1980. Ahora el peón de allá, el caballo le saca la banda. Viene jugando. D'Arta parece que domina esto. Sí, ya la he visto, la del monstruo ya la hemos visto. Hemos dicho que el D'Arta se mandó un corte Hare Krishna. No sé quién es. Hare Krishna es la gente del Dalai Lama, señor. No. ¿No sabe quiénes son los Hare Krishna? No. Bueno, así está el mundo, amigos, ¿eh? La ignorancia campea. Bueno, pero admito mi ignorancia, no hay problema. Está bien, está bien. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Hechicero. Acá está bastante bien, ¿eh? Podés comer algo. The Wizard. Podés comer algo. Hacéle un truco de magia. Ahí empezó el primer truco. A ver. Siempre hay un truco de magia. Siempre hay un truco de magia. Siempre hay un truco de magia. No le pase como lo de Yoshi, que queda atrapado esa dama. No, no. Eso no. ¿Legamos comiendo ahí o qué? ¿Cómo te va? Eso no. Gritos. Eso no. Vamos a dar gritos. Todo tranquilo. Eso no, ¿eh? Mucho no le gustó eso, ¿eh? La verdad que no le gustó nada. Hay todo, ¿eh? Ni un poco le gustó. Ah, mierda. Esa no es mala. No es mala. No es mala. No es mala. Tenés que dar un toque previo ahí, sí. Un toquecito. Ah. Por si las moja, ¿no? Si quiere comer el peón, a ver qué va. Vos sabés que la va a hacer igual. Igual y vamos, ¿no? Cayó un burro así seco. Acá hay problemas. Siempre lo subo. No vas a perder eso, hechicero. Si, eh. Salgo y ataco. Estás mucho mejor, eh. Estás mucho mejor acá. Sí, eh. Hay muchas cosas. Mucho mejor. Y volvés. Sí, nomás. Volver o arriesgar. Ligardo. Ligardo nomás. Ligardo nomás. Ligardo. Sí, hay que ligardo. 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 Sí, eso está bien. Ligardo. Vamos a meter eso ahí en la trompa. A ver qué cara pone. Esto es sangre y arena, bolón. El desconocido este. Sí. El desconocido. Sí, encima. No. Mirálo. Ah. La desesperé. Bueno. Sí. Sí, sí, cambiarle todo. Cambiar hasta las tripas. Está bien. Seguimos con Ligardo, ¿eh? Quiere pegar. Igual. Sé que cayó una torre limpia. Es una torre limpia. Se va, quedó calidad. Se empieza ahí la ventaja. 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 Ay, 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 eh. Ay, 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 eh. Está empezando a velar con la más fea, ¿eh? Sí, eh. No sé qué está esperando. Ahí va. Sí, te vas a tener que jugar la ropa acá. Uh. Bueno. ¿Cómo vestimos al muerto? ¿Cómo vestimos al muerto? Dejadame. ¿Cómo vestimos al muerto? ¿Cómo vestimos al muerto? La peor fue esa. Se nos fue del... Mirá cómo se ríe el monstruo. ¡Ja-Ja-Ja-Ja-Ja! Es que estaba perdido. Estaba perdido, mija de menos. No, no. Pero qué horrible fue ese. Estaba perdido. Estaba perdido. Fue ser. Pero cómo estaba perdido. Estaba ganado. No, él estaba perdido. Yo estaba... Yo estaba perdido.